Oh, qué bueno, qué bueno, porque estamos unidos en una oración de emergencia, una oración emergente y usted va a unirse con todos sus amigos. Vamos a estar orando, pero estoy aquí alabando al Señor con esta música gospel. Te adoro Dios, te exalto Señor. Bueno, hoy es viernes. Estaba terminando de orar con mi familia. Estábamos orando aquí, aquí atrás estábamos orando en la mesa que tenemos aquí y ahora me estoy uniendo con ustedes. Así que la oración estuvo tan hermosa. Sentí la presencia del Señor tan hermosa. Y por eso ahí donde estás yo te invito a que te unas a esta oración para cada una de las naciones, para cada pueblo, para cada rincón del planeta. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Oye Torres Adames, yo me río con usted porque usted se pasa poniéndome a mí por ahí que yo voy a ser gobernadora de Puerto Rico. Y eso me da una risa que usted no tiene idea. Ay Dios mío, no, 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 no. Política no. Para el 2024, tú me vas a hacer la campaña política. Eso es lo que yo quiero saber. Yo no cambio el evangelio de Dios. Yo no cambio su presencia por nada. No cambio su palabra. No cambio su presencia. Qué lindo es el Señor. Bueno, estoy permitiendo que sigan uniendo porque vamos a unirnos en oración. Estuve hoy en varios compromisos, además de trabajar. Así que si me ven con las ojeras acá atrás, es que he hecho varias cosas en el día de hoy, pero no voy a dejar de orar con cada uno de nuestros seguidores y amigos de la red social, con todo el compromiso genuino que hemos tenido desde el primero de marzo con ustedes, con la pandemia que ha aumentado, como habíamos dicho. Voy a entrar ya mismo. Oh, Cristo, Cristo. Ay, me quedo adorando, entonces no hablo. Si me quedo cantando, yo estoy aquí mirando la alabanza gospel aquí de los 80. Música de los 80. Cuando yo nací. Vamos a bajar el volumen. Bueno, ya. Mira, si no me quedo aquí adorando. Dios es bueno. Y yo me acuerdo de una alabanza, como bajo esto, de una alabanza bien sencilla que cantaba Marcos Huiz, que decía Dios ha sido bueno. ¿Sabes cuál es? Dice solamente antes de comenzar a orar todas las naciones juntas. Únete, une, une a más gente para seguir adorando y cantando de nueve de la noche a nueve y media. Vamos a estar media horita nada más aquí. Ustedes se acuerdan de esa canción, de esa adoración que dice Dios ha sido bueno. Bueno, ahí donde estás antes de comenzar a orar y traer la palabra de esta noche, vamos a cantar esa alabanza que dice Dios ha sido bueno. 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 cuan bueno tú eres Señor Jesús si Señor aleluya Dios cántale ahí a donde tú estás dile Señor cuan bueno tú has sido díselo Dios has sido bueno ayúdame ahí donde estás Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios dile ahí al Señor Dios ha sido bueno bueno dile al Señor Dios ha sido bueno bueno Dios Dios ha sido bueno bueno si Señor bueno es Dios oh cuan grande tú eres Señor cuan grande tú eres Dios tú has sido bueno Señor tú has sido bueno Señor tú has sido bueno Señor no puedo comenzar a predicar la presencia del Señor está tan fuerte aquí tan fuerte aquí tan fuerte aquí es que él ha sido bueno nosotros somos somos nosotros los que hacemos las cosas mal pero él ha sido tan bueno y tan bueno por eso en esta noche Señor por eso en esta noche Señor vamos a aclamar por lo que está pasando en las naciones yo veía lo que está pasando en Nicaragua y a mí se me partía el alma yo decía Señor salen de un huracán y ahora pronostican la pandemia del COVID-19 en Nicaragua como nunca jamás imaginaron Señor Jesús tú eres bueno hemos sido nosotros hemos sido nosotros Señor Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno aleluya bueno es Dios él es bueno Dios es bueno nosotros somos los que le hemos fallado él sigue siendo bueno y es tan bueno que yo sin fuerzas y él me las da él sigue siendo bueno yo quiero contarte antes de orar y clamar por las naciones Señor de misericordia de misericordia de las naciones Señor de misericordia de misericordia de misericordia Señor de misericordia Señor santo el Espíritu Santo Oh my God, disculpen. Yo siempre trato de ser bastante fuerte en las redes sociales quizás, pero quiero testificarles que tengo sentimientos. Y que reconozco las bondades de Dios. Dios ha sido bueno. Me hace recordar el Espíritu Santo de donde él me sacó y de lo que él me ha librado y definitivamente que uno no puede parar de llorar y darle gracias al Espíritu Santo. Me hace recordar el Espíritu Santo que el único que me fue a visitar a intensivo, donde los médicos no sabían qué iban a hacer conmigo, que me estaba desangrando. Fue el Espíritu Santo. No me fue a visitar el pastor de mi iglesia, la pastora de mi iglesia no me fue a visitar. Una iglesia que yo asistí por muchos años. No me fue a visitar un hermano para orar por mí en aquella habitación. Por eso yo amo visitar los enfermos. Quien me conoce sabe que yo voy a los hospitales, se están enterando por aquí ahora y yo oro por los enfermos. Y por qué Ruth lo hace, además de porque ama a Dios, porque yo sé lo que es que nadie te visite en una enfermedad. Solamente, obviamente, tu papá, tu mamá. Pero el Espíritu Santo me visitó en aquel lugar. Eso fue a mis 25 años y hoy yo tengo 41 años. Cumplo 42 en enero y Dios me levantó. El Espíritu Santo me hace recortar en los momentos específicos que solamente él fue el que me visitó. Y yo creo que usted se le ha olvidado que hay momentos específicos donde nadie te visita, pero que te ha visitado el Espíritu Santo. Él no ha dejado de visitarte en medio de tu necesidad. Por eso yo no dejo de decir Dios es bueno. Si usted me dice a mí, ay, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mire, a mí me falló el pastor de mi iglesia. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo estoy viviendo una enfermedad. Ay, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo estoy viviendo una traición. Amigo, no se equivoque. Porque tenga este recorte en esta noche y tenga lo que usted ve en las redes sociales, que lo tengo por estiércol. Porque nada como la presencia de Dios. No se equivoque. No es porque yo no haya vivido lo mismo que usted. No se equivoque porque me vea con maquillaje o con una bata de médico que yo no haya pasado ni vivido el Niágara en bicicleta. No se equivoque, hermano y amigo. Yo sé lo que es cruzar el Niágara en bicicleta, como decía Juan Luis Guerra en una de sus canciones. Yo sé de lo que te estoy hablando, por eso estoy predicando, porque yo sé de lo que estoy hablando. Haría el ridículo si yo te digo a ti que Cristo sana y yo nunca lo he experimentado. Cristo sana, me sanó. En la unidad de un hospital. Yo sé de lo que te estoy hablando. Traición. Pues gracias al amor de Dios, no he tenido más que un Judas en mi vida. No ha sido más que un Judas lo que yo he tenido en mi vida. Dios me ha dado la oportunidad de conocer más de un Judas. Yo sé lo que es la traición y con un beso en la mejilla. Yo sé. Y con un beso en la mejilla. No te equivoques. Entonces, si yo hablo con la autoridad que hablo por las redes sociales y que insisto que la verdad grita. Es porque yo he sido procesada. Lo que usted está viendo por las redes sociales es sencillamente una mujer procesada. Y lo que me falta. Dios sana. Dios restaura. Dios liberta. Y me vuelve a pasar lo de la otra vez. Iba a predicar de una cosa y el Espíritu Santo está haciendo otra. Y yo me gozo de eso. Me gozo de su presencia. Yo quiero, querido amigo y querido hermano y seguidor de las redes sociales. Como decía Pablo, no dejes de orar por mí para que el Señor me siga dando valentía. Decía Pablo. Porque vuelvo a repetir, no importa lo que tus ojos vean en la red social, no sé, un recorte nuevo, maquillaje, un título, no sé, proyectos nuevos, un libro, lo que sea. No significa que nosotros los seres humanos que estamos aquí dando el frente y dándole la cara al pueblo como lo deberían de hacer otros. No tenemos un alma. No tenemos un corazón. Y no tenemos cansancio en el camino. Por eso yo te invito en esta noche a que ores por cada uno de los que están dando la cara. En medio de estos tiempos donde aún líderes y pastores no están dando la cara. No están dando la cara porque no quieren decirle al pueblo que lo que viene ahora es el libro de Apocalipsis. Porque cuando te acostumbraste a la vida fácil de lujo. Y ahora es otra cosa lo que viene. Yo no quiero predicar de eso. No importa que Dios lo haya dicho. Yo no voy a predicar eso ni por mi mamá. Pero la realidad es que se cumplirá su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros debemos de responsablemente decirle la verdad al pueblo. Porque si no el pueblo se va a rebelar contra los líderes y les va a señalar y les va a decir usted me mintió. Usted me dijo que ahora era que yo iba a comprar 10 casas de 10 millones cada una. Usted me dijo que ahora era que yo iba a tener 10 carros. Porque lo que viene es el proceso que así Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para limpiar nuestra alma y para limpiar nuestro ser. Y usted sabrá que todo cambio y conexión con Dios lleva lágrimas, lleva pérdidas, lleva procesos. Y en esta noche el Señor me cambió el mensaje de nuevo y él me dice y me insiste. Dile a mi pueblo que aunque no le hayan dicho la verdad. Los que tienen que hacerlo. Porque yo no soy pastora de una iglesia. Amigo, yo no soy pastora. Nunca lo he sido. Ni lo pretendo ser. No soy pastora de una iglesia. Pero Dios está usando a la que no es para que te diga a ti la verdad. Y la verdad es que tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe y no en nuestros proyectos. Y no en nuestras metas del 2021. Del 2022. Del 2020. Como yo sigo viendo. Conferencias. Eventos. Y el gobierno cerrando y cerrando. Y alarma roja. Porque todo sigue. Porque el pueblo no acaba de entender que Dios quiere tiempo con él. Que tú y yo tengamos tiempo con él. Pero tiempo de calidad. Señor, yo te dedico los domingos. Señor, yo pastoreo una iglesia. No, es que él quiere tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad con él. Y entonces, como no entendemos a la buena. Pues obviamente vendrán otras cosas. Y por eso en esta noche yo voy a terminar. Orando por lo que el Espíritu Santo me sigue redargullendo. Yo he sido bueno. Yo he sido bueno. Pero mi pueblo insiste. Mi pueblo insiste en sus proyectos. En sus metas. En sus acciones. En su raciocinio. Y en su lógica. Mi pueblo insiste. En lo mismo. Aleluya. Sherekemiasaya. Mi pueblo insiste. En lo mismo. Evento viene. Evento va. Conferencias para aquí. Conferencias para acá. Cuando yo los estoy llamando. A una oración. De emergencia. Santo Dios. Y le voy a leer el versículo. Que ahora mismo. El Espíritu Santo. Me está dando. De Mateo. Capítulo 22. Mateo. Capítulo 22. O santo eres Señor. Espíritu Santo. Qué presencia tan fuerte. Santo eres Señor. Mateo. Capítulo 22. Versículo 18. Es una historia bien larga. Pero yo les voy a decir. Lo que el Espíritu Santo. Me está dando. De Mateo 22. Santo Dios. Aleluya. Wow. Mateo 22. Versículo 18. Conociendo sus malas intenciones. Jesús replicó hipócritas. ¿Por qué me tienden trampas? Uy. Santo Dios. Wow. Hipócritas. ¿Por qué me tienden trampas a mí? ¿Por qué me tienden trampas a mí? ¿Por qué me tienden? ¿Por qué me tienden a hacer trampas a mí? No seas hipócrita. Yo conozco tus malas intenciones. Eso está en Mateo. Capítulo 22. Versículo 18. Que esta noche nosotros podamos entregarle a Dios nuestras malas intenciones. Ay, Señor, yo voy a hacer este evento, pero es para glorificar tu nombre, para glorificar tu nombre. Yo no voy a orar, voy a hacer el evento para glorificar tu nombre, porque hay muchas mujeres que necesitan que tú les hables en ese lugar y glorificar tu nombre. Pero realmente la intención es cobrarle a esas mujeres para pagar la mensualidad de la casa o para pagar el pronto de una casa. La intención la conoce Dios. Ese es el problema. Le estoy poniendo un ejemplo. No sé ni por qué me salió ese ejemplo. Dios lo sabe. La intención la conoce Dios. Ese es el problema. Que podemos engañar a todos menos a él. Ay, Señor, pero es que vamos a hacer este congreso espectacular para restaurar vidas. Vamos a cobrar tanto en la taquilla para, 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 es para restaurar vidas. No, es para pagar la mensualidad de la casa y del carro. Esa intención la conoce Dios. Y ya Dios está cansado. De tanta trampa. Mateos capítulo 22, versículo 18. Tanta trampa. Por eso ahí donde estás, vamos a pedirle perdón al Señor. Me cambiaron el mensaje por completo. Otro día predico de lo que iba a predicar. Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por todas nuestras malas intenciones. Te pedimos perdón por todas nuestras malas intenciones, Señor. Y por favor, pon el deseo en nuestros corazones, aviva esa llama, ese fuego dentro de nosotros para aclamar, para orar. En vez de estar pendiente a nuestros intereses personales, señora, aviva el fuego y la llama en nosotros para poder estar firmes en el día malo, Señor. Gracias por estas personas que te aman y que se han conectado y que se han conectado y que no han salido. Estoy mirando los que se están conectando, que no se han salido en ningún instante. Y hay una oración de emergencia que debe de hacer las naciones. Espíritu Santo, te doy gracias porque esta palabra no va a caer en tierra. Aleluya, esta palabra no caerá en tierra porque la trajiste tú, Señor. Mateo 22, versículo 18. Por favor, yo conozco sus malas intenciones. No sean hipócritas. Me van a hacer trampa a mí, al Dios de dioses y Señor de señores, iglesia. A mí me vas a hacer trampa. A mí tú me vas a decir que estás haciendo las cosas por bendecir al pueblo y es para lucrarte. Me vas a engañar a mí, al creador de todas las cosas. Eso es imposible. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia. Haznos ver tu verdad. Haznos ver tu verdad. Haznos ver la verdad. Y que cada intereses personales de la élite y de la iglesia sean derribados en este mismo momento. Todos los intereses personales de arriba de la élite y de la élite dentro de la iglesia sean derribados. Que no sean los intereses personales, sino los intereses del Espíritu Santo. Los intereses del Espíritu Santo, que son los que van a causar una transformación en el mundo. Y van a causar el avivamiento. Los intereses del Espíritu Santo. Esos son los que causan transformación y un avivamiento. No mis intereses personales. Oh Espíritu Santo, gracias por haber hecho lo que ha hecho esta noche. Yo no sé ni lo que estoy diciendo, pero tú sabes todo lo que yo no sé y lo que yo no veo y lo que yo no escucho. Pero tú lo sabes todo, Señor. Haz ver la verdad. Haznos ver tu luz en medio de estos tiempos. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Jesús, Dios de dioses. Señor de señores. Termino diciendo esa alabanza. Dios ha sido bueno. 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 Bendiciones, esta es la doctora Ruth María Calderón. En el día cuatro de oración. Nos quedan tres días en la noche. Pero luego vamos a continuar con cada video informativo de credibilidad y de toda la verdad de lo que está aconteciendo en todo lo que es la salud a nivel mundial. Bendiciones.